¿Qué es la revolución? Que le dé precisamente, que sirva para que la sociedad venezolana comience a reproducir otro tipo de expectativa frente a la vida en lugar de entender que ese crecimiento material y las cosas que ese crecimiento material le ha entregado, le ha dado, no son solamente parte del desarrollo capitalista de la persona y de la familia, sino que se supone que debe ser para el desarrollo de la sociedad socialista, no de la capitalista.